A Ricky Martin, él origina. He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Ay, ay, ay. Las chicas se vuelven locas. Y llegó Coqui Chaparro. Él nos canta Te extraño, te olvido, te amo. Con ustedes, Ricky Martin. Yo soy Ricky Martin. Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Que una foto grilla un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Cómo hacerte un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti Lo he dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras más podría dar Y es que cuando se ama nada es demasiado Me enseñaste el límite de la pasión No me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté en la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí Te olvido Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te extraño Te olvido Y te amo de nuevo Te extraño Te extraño Porque vive en mí Porque vive en mí Te olvido Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te extraño Te olvido Y te amo de nuevo Yo soy Coqui Chaparro, nuestro Ricky Martin Gracias, chicos Antes de empezar con el jurado Nuestro Ricky Martin Estoy un poquito preocupada Porque No entiendo Qué hace el teléfono De Katia Palma Aquí ¿Tú le has tirado este teléfono? No Le hubiera tirado un sostén Un teléfono, pues ¿Puede recogerlo, por favor? No sé Mientras que unos le tiran maicito Otros le tiran celulares ¿De quién es este teléfono? De Mafa Katia, cuidado Este teléfono es de Mafa Mucho cuidado Mucho cuidado Muy bien, Ricky Ahora sí No entiendo ¿No tendrían que darle el número de teléfono? ¿Por qué le avientan el teléfono? No entiendo Yo la encontré aquí No va a poder llamar La va a llamar Ahí va a sonar Ahí ¿Qué cosa tan rara es esta? Hay que preguntarle a Mafa más adelante Que no entiende cómo funciona Ese tema del gileo Listo Ricky me ha pedido algo muy importante Creo que es válido Vamos a escucharlo Sin que se moleste ¿Vas a ser papá? No Katia, felicidades, amiga Solamente Solamente se aceptan saludos Si vas a ser papá Y yo voy a ser papá Felicidades Y lo quiero Aprovechando eso Voy a invitarlos el viernes A la estación de Barranco Tremendo mentiroso Voy a ser papá La guancaína No hay saludos Yo soy Ricky No No es un saludo especial Bueno, sí es bastante especial Solo para Katia Por el día de su cumpleaños No puede saludarte Que la hayas pasado bien Bendiciones Gracias, Joque ¿No te invitó? ¿No te invitó? No Muy bien Luego lo conversamos Vamos contigo Fernando Armas ¿Yo por qué? ¿Por qué no las mujeres? ¿Por qué yo tengo que decir Que ha cantado bonito? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que decirlo yo? Pero tengo que corregir también algo ¿No? Claro que sí Porque al inicio Al inicio no estuviste tan Ricky Ricky Tan Ricky Ricky No estuviste al inicio bien Muy Ricky Ricky En la segunda estrofa ¿Cómo es? ¿No estuvo tan Ricky? Tan Ricky Ricky Tan Ricky Martin Pero en la segunda estrofa Sí empezaste a meterte más en el personaje A interpretar A colocar muy bien la voz Y sobre todo hacer los gestos Esas cositas que tiene Ricky Martin Gracias, Fer Mari Has hecho un muy buen trabajo Y esta canción ya la has cantado varias veces En Yo Soy Pero me ha gustado que le has cambiado la melodía A una parte de la canción Y eso ha refrescado un poco también La invitación Felicidades Gracias, Mari Ricardo Morán Hay varias cosas que contribuyen al éxito de un artista La canción Una canción importante es una Otra es la voz El aspecto del artista Y otra es como la interpreta Y hoy día he tenido la sensación que De timbre de voz estamos bien De actuación estamos bien Pero yo he sentido que Más emocionante era recordar la canción Que escuchar tu interpretación Creo que ha estado un poquito baja de energía Creo que Ojo Cuidado con estar cabalgando el éxito de la canción Y no estar poniendo de la tuya en el escenario O sea, no cumplas Realmente interpreta la canción Para lograr lo que Ricky Martin logra cuando la canta Gracias, Ricardo Es turno de Katia Palma Co... Coqui, qué bueno volver a verte Me pone nerviosa Ricardo me presiona con su mirada En verdad, antes de decirte mi opinión Quiero felicitarte Porque a raíz de tu chamba Mira toda la fanaticada que has logrado Coqui Bien Te has sentido bien Seguro en escena Ese Te has mimetizado mucho con Ricky Martin Esa casa que me ponen de fondo Un poco nerviosa Este Y nada No decir No desinfles el personaje Ojo que estamos en una temporada Que en verdad Hay buenísimos invitadores Y no por el hecho Que te coquete Cada vez que te presentes Quiere decir Que te des siempre mi voto a favor Ojo, ah Pero Te considero Un gran artista Y Para adelante, Coqui Gracias, Katia Muy bien A seguir trabajando Quédese conmigo Porque nos vamos a un corte Aún falta mucho más Aquí en Yo Soy Cuatro pasan anoche La eliminación ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Falta que diga algo Ya no importa Ya nos vamos a un corte Otro día Listo, gracias Variamos un corte Y nos vemos con más Aquí en Yo Soy Campeón de Campeones Oye, toma el teléfono ¿Aló? Tienes un corte Tienes un corte Tienes un corte Tienes un corte